Vamos a empezar el baile, vamos a bailar el sol Esta es la mamá jarocha, baile linda y reposo Cuando yo bailo con Pedro, yo bailo con Dios Y ahora, cuando yo bailo con Cane, yo no bailo con Lidia Y ahora, esta es la mamá jarocha, baile linda y reposo Cuando yo bailo con Gallico, me dan ganas de grifar Viva México y sus patres, tierra linda de Marca Cuando yo bailo con Pedro, yo no bailo con Lidia Y ahora, cuando yo bailo con Cane, yo no bailo con Lidia Y ahora Vamos a empezar el baile, vamos a bailar el sol Esta es la mamá jarocha, baile linda y reposo Cuando yo bailo con Pedro, yo bailo con Lidia Y ahora, cuando yo bailo con Cane, yo no bailo con Lidia Y ahora, 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 ahora La mamá jarocha, baile linda y reposo La mamá jarocha, baile linda y reposo La mamá jarocha, baile linda y reposo